Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Karina Sarfino, estamos en Planeta Yo Soy y hoy vamos a hablar del sin sentido en estos tiempos. Probablemente muchos de ustedes estén sintiendo esta falta de sentido. Muchas personas están con baja motivación, se sienten perdidos, mencionan que a lo mejor muchas de las actividades o ideas o proyectos o vínculos o imágenes, realidades que antes les generaban mucha alegría, mucha motivación, pues hoy día no sucede. ¿Qué pasa con esto del sin sentido en estos tiempos? Bueno, por un lado tenemos que tener en cuenta que estamos en procesos de transformación planetaria y eso evidentemente pone en jaque estructuras antiguas, de modo que habría ahí una gran invitación para reformular, resetear, revisar muchas de las prácticas y de los hábitos que sosteníamos con anterioridad. Sin embargo, más allá de esto, que de alguna manera lo venimos contando y venimos reflexionando sobre esto en Planeta Yo Soy, que incluso hemos dicho que también hasta podríamos decir que hay una reconfiguración de la conciencia misma, me gustaría ir a otra arista, ver el tema desde otra arista y plantear la hipótesis de que quizás este sin sentido que estamos viviendo es el resultado de nuestras propias creaciones. Es decir, cuando me refiero a nuestras propias creaciones, me refiero también al universo de lo que podríamos denominar la New Age. Es decir, en estos tiempos hay todo un movimiento que está vinculado al despertar de la conciencia, está vinculado en realidad a procesos que en verdad estamos experimentando los seres humanos, es decir, nosotros estamos en un proceso de transformación que implica, como decíamos, revisarnos y revernos desde nuevas ópticas. Sin embargo, hay toda una ideología creada en torno a este movimiento que es real, que es donde me interesa que nos metamos hoy. Hay toda una ideología de la New Age que muchas veces termina creando discursos cerrados, dogmas, incluso exigencias, que acaban teniendo como resultado el efecto contrario al que en principio tendría como objetivo. Es decir, la New Age está ahora hablando de... Voy a cerrar, perdón, un segundo, me quedo acá, algo abierto. Perdón, pero si hay algo más molesto es el tic-tic del WhatsApp. La New Age propone que reconozcamos ante todos nuestros valores, es verdad, nosotros estamos en tiempos de vernos desde otros lugares y de empezar a reconocer y a darnos cuenta que somos seres únicos, somos seres con un potencial inmenso. El tema es que cuando todas estas frases quedan en calidad de dogma, es decir, en un terreno más bien superficial, cuando no hay una verdadera labor, cuando no nos sumergimos en el verdadero sentido de estas propuestas, podemos llegar incluso al resultado contrario, es decir, eso que termina siendo de alguna manera una propuesta de realización, una propuesta de despertar, de crecimiento personal, acaba siendo una exigencia, incluso podríamos denominar una exigencia superyóica, es decir, una exigencia interna que nos empuja a la concreción de eso, pero si no tenemos las herramientas y la labor interna para alcanzar esos estados, acaba siendo una información que actúa de forma contradictoria en nuestro sistema. Entonces, en estos tiempos en donde hay como un gran amor por lo nuevo, y es verdad, lo nuevo realmente se manifiesta incluso en nuestros cuerpos, también a la vez hay un rechazo por lo antiguo, y quizás ahí hay una de las claves que deberíamos tener en cuenta para un poco seguir entrando en esta reflexión. Ya sabemos que la evolución humana, de alguna manera, pues siempre plantea la revisión de lo antiguo, la posibilidad de construir lo nuevo sobre las bases antiguas. En estos tiempos estamos viendo también un gran rechazo a la tradición, las tradiciones se están disolviendo, incluso los medios de comunicación parecen enfatizar esto, los sistemas económicos, políticos, ideológicos, también parecen enfatizar esto, y esta desimbolización de las representaciones que de alguna manera nos han sostenido, nos dejan en cierto espacio de desamparo, nos dejan en cierto espacio de soledad, un espacio de aislamiento, y encima estas exigencias de las cuales hablaba, que nos proponen aprovechar al máximo nuestro potencial, y sacar de nosotros lo mejor, es decir, entonces acabamos siendo bombardeados por un montón de información que no podemos tramitar, que no sabemos cómo encajar, que no podemos poner en práctica, y eso nos lleva a un estado de mucha soledad y a un estado de mucha tristeza. La sensación hoy día es que no podemos lidiar con la realidad, la sensación hoy día es que realmente hay como nuevas imágenes que terminan siendo parte de la misma ficción que queremos trascender, es decir, las exigencias que se nos propone en estos tiempos no responden quizás a una solidez, sino que se mantienen en ese universo de lo efímero, casi como ilusiones que repiten la imagen que traemos siempre del burro que persigue la zanahoria que pende delante de sí. Entonces creo que la gran invitación en estos tiempos es a reflexionar realmente qué está pasando con estos discursos de espiritualidad o pseudo espiritualidad que están circulando y que están influyendo tanto en las conciencias y en los campos energéticos de las personas. Vamos a ver, aquí me avisan que hay un mensajito, me interesa que participen y me interesa como siempre que construyamos la reflexión entre todos. Bueno, Dori saluda y dice, Karina, ¿y por qué nos pueden quedar esas cosas pendientes o nos cuesta tanto cerrar lo que queremos cuando estábamos rodeados de esta incertidumbre? Pablo. Kari, ¿por qué es tan difícil moverse a nuevas estructuras y cuando lo hacemos es como que familiares o amigos no lo terminan de aceptar? Bueno, Carla, hermosas preguntas e intervenciones. Bueno, a ver, primero, cerrar las cuestiones pendientes y también qué pasa con la mirada del otro. Lo importante es tener en cuenta, por eso decíamos, hoy día estamos queriendo cerrar procesos, pero nosotros debemos comprender de qué se trata cerrar un proceso. Es decir, por ejemplo, en TESA, la terapia que brindo, siempre buscamos que la persona se pueda percibir en el espacio energético en el que se encuentra. Es decir, nosotros estamos en un espacio físico, pero también estamos en un espacio en el invisible. Un espacio que evidentemente determina nuestros vínculos, determina el modo en que gestionamos nuestra vida, incluso determina nuestras limitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no conozco el lugar donde me encuentro, es muy difícil que pueda salir de él y me pueda trasladar a un espacio o a un lugar nuevo. Entonces, lo mismo trayendo lo que plantea Pablo. ¿Cómo puedo cerrar un proceso si no termino de entender de qué se trata eso que quiero cerrar? ¿Cómo puedo irme a otro lugar interno si me quedo, como decíamos al principio, en esta ideología que trae la New Age, que nos propone soluciones muy superficiales? Hoy día, y lo vemos en las redes, cuatro tips para el despertar de la conciencia. Te voy a decir el modo en que te vas a desarrollar. Es decir, es toda una ficción. Si nosotros seguimos poniendo energía y sosteniendo esas creaciones, es obvio que cada vez nos vamos a perder más. La labor es una labor que requiere mucha participación. No es algo que venga de afuera, que me van a dar la solución, como si me dieran una receta mágica. Demanda mucha participación, demanda mucha energía, mucha entrega, mucha fuerza de voluntad y, ante todo, las ganas de profundizar. Porque en estos tiempos, incluso tiempos de usurpación del conocimiento, esto que decíamos, lo viejo se anula, es como lo viejo no sirve, lo viejo ya fue y ahora vamos a construir lo nuevo. Lo nuevo se construye sobre lo viejo, sobre la tradición, comprendiendo lo que no funcionó del pasado o repensando el pasado, es que podemos abrir nuevas vías, nuevas realidades. Pero si lo viejo lo anulamos porque no sirve de cuajo, lo sacamos de nuestra realidad, ¿sobre qué construimos? Nos quedamos en la nada misma y todo lo nuevo va a estar flotando en esa nada y no va a tener donde enraizarse. Hoy día sabemos que hay muchas nuevas técnicas, de hecho, TESA es una técnica de quinta dimensión que he canalizado, pero se apoya también en lo que ya hay. Hoy día nosotros nos encontramos con esta, como decía, usurpación del conocimiento. Hoy día creo que también hay mucho plagio, hay el no reconocimiento a quien ya ha pensado algo antes, a quien ha dedicado una vida a desarrollar teorías. Hoy día encontramos la banalización de los saberes. Voy a un curso y ya soy el genio que va a revelar la verdad. Y realmente eso está hablando de otra cosa, está hablando de carencias muy profundas, de heridas muy profundas. Y como humanidad es importante que pongamos foco acá y que digamos, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Está, por supuesto, genial y es maravilloso que estemos canalizando mensajes, de hecho, bueno, yo vengo canalizando desde hace mucho tiempo mensajes de planos superiores, pero también como siempre, bromeo, no tan en broma, que el más allá hay que anclarlo en el más acá, porque si no también es un escapismo, también es una fórmula ilusoria de la felicidad. Y todas estas exigencias, tienes que ser tú, suelta, ¿se acuerdan que hace dos programas hablamos del soltar? Y dijimos, bueno, tantas exigencias para soltar, a veces el desafío no es soltar, sino sostener. Entonces creo que hoy día donde todo el mundo propone soltar, soltar y desenraizarse, quizás la propuesta es empezar a sostenernos y sostenernos ante todo, pues, en esta reconexión y ante todo, pues, también respetando la tradición, respetando lo que como humanidad hemos construido, porque si no es un momento en donde venga, dinamitamos todo, como también proponen muchos discursos políticos en estos tiempos, dinamitamos todo porque lo pasado no sirve y con qué nos quedamos si dinamitamos todo. No hubo a lo largo de la historia muchísimos pensadores, muchísimos canalizadores, muchísimas personas que aportaron mucha información que resulta valiosísimo para el desarrollo de nuestra vida en estos tiempos. Entonces, creo que el hecho de respetar estos saberes, de respetar lo antiguo, y en función de ese respeto y esa elaboración, seguir repensando la realidad y seguir construyendo nuevos escalones frecuenciales. Es decir, nosotros hablamos del despertar de la conciencia o de la elevación de la conciencia como un viaje dimensional, un viaje frecuencial en nuestra propia columna. Evidentemente, como en toda escalera, pues, vamos apoyándonos en el escalón anterior. Y algo también que está pasando en esta época es que nosotros nos sentimos, y esto quizás ocurra en todos los tiempos, nosotros podemos hablar, dar cuenta del tiempo presente, que es el que estamos habitando, pero quizás esta omnipotencia del ser humano nos lleva a pensar que nuestra época es, nuestra contemporaneidad, es lo máximo de toda la historia de la humanidad. Estamos en el momento de mayor... Y evidentemente, todos los momentos de la historia de la humanidad son importantes y cada proceso que viven los humanos es relevante para el humano en su contemporaneidad. Entonces también está bueno reflexionar que si bien sí están pasando muchas cosas a nivel planetario, es un momento más en la historia de la humanidad. Eso nos va, evidentemente, a tocar un poco el narcisismo, pero también seguramente nos va a dar pautas para estar en el mundo de una forma más anclada, de una forma más serena, y pudiendo utilizar todas las herramientas que tenemos al alcance, incluso las herramientas que han sido brindadas por otros pensadores, por otros seres en otros tiempos. Entonces, creo que todas las exigencias de esta época, estos discursos de autoayuda, que muchas veces se quedan en la superficialidad y no profundizan, y no nos brindan verdaderas claves de reconexión, nos están dejando en una zona de desamparo y en una zona que, sinceramente, percibo como muy peligrosa. ¿Peligrosa por qué? Porque nos está dejando sin referencia, sin símbolos, sin contenido donde apoyarnos, sin una referencia, sin red. Y esto que decíamos, respecto a la usurpación y a la apropiación del conocimiento, que es muy habitual en estos tiempos, en realidad, lo que genera es la competitividad, porque todo discurso de New Age, en realidad, está supuestamente hablando de la red, hablando de recordar que somos uno, es decir, de instalarnos en frecuencias muchísimo más conscientes, para recordar que la labor en red es evidentemente colectiva, y como siempre decimos, por cada ser humano que se reconecta, el planeta entero se beneficia, porque cada ser humano que realmente hace un cambio de conciencia y recuerda qué ha venido de verdad, qué ha venido, cuál es su plan de vida, y conecta con esos dones de forma genuina y los pone al servicio, pues toda la red se beneficia. Pero lo que estamos viendo hoy día es que esta usurpación del conocimiento o esta especie de mala comprensión de la información que se transmite, es decir, que desde mi punto de vista, en ocasiones, está potenciando más los egos que otra cosa, es decir, soy único, sí, somos únicos como seres, pero si yo me creo o tomo toda esa información y dejo que se la apropie mi propio ego, evidentemente, lo que menos voy a seguir es la vida de la reconexión, si no voy a estar enfatizando las realidades que supuestamente quiero trascender. Entonces, en estos tiempos, toda esta competitividad va en detrimento de la evolución de la red. Estos egos, vendiendo fórmulas de felicidad, pues evidentemente están creando un gran abismo en el verdadero proceso de reconexión. Entonces lo importante, quizás, es que sé que por ahí son duras las palabras que estoy transmitiendo, pero volviendo al sinsentido actual, creo que el gran sinsentido actual, no sé si todo, pero sí en una parte importante, se debe a esta falta de referencias y a esta banalización del conocimiento o banalización de los mensajes o superficialidad. No siento que en ocasiones haya un verdadero compromiso con aquello que se transmite. Hay personas que realmente estudian, hay personas que realmente reflexionan, elaboran, le dedican tiempo de su vida a la elaboración del conocimiento y lo transmiten. Y no se trata, la imagen que se me venía hoy, justo antes del programa, ahora no se usa tanto la fotocopiadora, pero vieron, si nosotros hacemos una fotocopia, una fotocopia de un original, puede ser un libro, lo que sea, hacemos una fotocopia y después hacemos una fotocopia de la fotocopia, así sucesivamente. Bueno, la fotocopia número 10, o la que sea, evidentemente la tinta va a estar muy diluida, ya casi no se va a leer. Bueno, la imagen es perfecta para explicar lo que está ocurriendo en estos tiempos. En estas usurpaciones y en esta banalización y en esta superficialidad, donde parece que tenemos que ser no sé qué, el verdadero conocimiento se va diluyendo y nos quedamos en un estadio de desamparo y eso es lo que nos genera el sinsentido. Es decir, el sinsentido, además de que es verdad, hay estructuras energéticas que, es decir, hay movimientos energéticos que proponen una transformación en las estructuras internas. Estas transformaciones, y de hecho TESA se basa en eso, en elaborar sobre las estructuras del consultante, estas transformaciones profundas de las estructuras se llevan a cabo, digamos, la labor sobre esta transformación, se lleva a cabo desde un lugar muy consciente, muy preciso, con una, como decíamos, una participación del consultante, no a través de fórmulas mágicas en donde parece que va a llegar de arriba la fórmula de la felicidad. Y respecto a la canalización, que también, bueno, como muchos de ustedes saben, yo también brindo hace más de 15 años talleres que tienen como finalidad acompañar a las personas en su proceso de reconexión con la herramienta de la canalización, pues en la canalización ocurre lo mismo, y yo siempre enfatizo, en los talleres hablamos mucho del ego, siempre enfatizo, el ego va a querer apropiarse de esta herramienta, tenemos que elaborar mucho sobre nuestro ego, tenemos que realmente hacer un viaje de reconexión para estar en un lugar muy lúcido, o lo más lúcido que podamos. Entonces, ¿qué pasa con la canalización? Pues también, en ocasiones, en estos tiempos, vemos que está al servicio de seres muy lastimados y muy devaluados, es decir, si la autoestima está muy baja, pues evidentemente la canalización será una herramienta que les dé cierto poder para comunicar algo o saber algo más que el otro, y esto lo estamos viendo en estos tiempos, entonces, este tipo de prácticas poco conscientes, evidentemente van no solo perjudicando a la persona, sino a todos como red. Creo que la gran invitación en estos tiempos es a intentar potenciar nuestro grado de sensatez, a realmente tener el coraje, la valentía de sumergirnos en estas capas, en lo que siempre denominamos el circuito menor, los chakras menores, los chakras inferiores, son los que de alguna manera nos invitan a las experiencias más mundanas. Entonces, la revisión de esos chakras ha de ser permanente, porque cualquier tipo de desequilibrio en esos chakras evidentemente va a cerrar el canal de conexión con lo divino y nos va a dejar en un estadio muy precario, y desde ese estadio muy precario, si intentamos usar las herramientas divinas, evidentemente va a ser como un circuito de desconexión, lo que antes llamamos un circuito de desconexión. Las herramientas divinas estarán al servicio del ego y la necesidad de sentirnos especiales, porque en realidad nos sentimos muy devaluados. Hola, están las experiencias sanadas, conscientes, es verdad, mucha información se quedó sin seguimiento y sin actualización, es importante el practicar, el discernimiento, la intuición, resonancia, es verdad, más allá del velo de lo desconocido, un teléfono descompuesto con las palabras, tal cual, ¿qué opinás de la nueva epidemia y de un estado totalmente ausente dando lugar a la individualidad? Bien, hermosa pregunta, Carmen, nos quedan tres minutos, vamos a seguir reflexionando el próximo programa sobre esto, sobre incluso la nueva individualidad, me parece muy interesante como tema, porque justamente la reconexión como seres no es en detrimento del aislamiento y esto es el rulo, la consecuencia, como decía al principio, que termina afectando nuestro estar en el mundo, por eso el sinsentido. Vamos a seguir desarrollando estos temas, creo que hay mucho para hablar sobre todo esto y quizás sé que puede parecer una energía que no es tan elevada, pero para mí desde mi punto de vista todo lo que invita al discernimiento, todo lo que invita al autoanálisis verdadero es sanador y más allá del tipo de vibración, evidentemente en una terapia lo que hacemos es sumergirnos en las capas muy profundas que están vinculadas a las heridas, a los traumas, pero no evidentemente para quedarnos en esa frecuencia, sino para poder abrir y poder comprender y poder sí realizar verdaderos movimientos energéticos que podamos sostener. Y ahí quizás está la clave. Cuando la labor es genuina y es profunda se puede sostener. ¿Por qué? Porque se está comprendiendo desde todos los cuerpos, se está integrando de forma verdadera. Cuando la labor es desde el dogma y desde la capa superficial lo sostenemos como podemos y en cuanto nos damos cuenta eso se cae. se cae y nos encontramos en el piso de trompa al piso como diríamos sin ninguna referencia y con una angustia porque la angustia justamente es la falta de terreno. No tengo donde pisar el abismo, la nada, la angustia. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto. Lo que podemos de alguna manera anticipar es que evidentemente sí estamos en un cambio de paradigma, en un cambio, de hecho cuando nos estudien a nosotros ya sabemos que la historia de la humanidad se analiza por etapas. Ya sabemos que estamos en la edad contemporánea y evidentemente la edad contemporánea que nació con la revolución industrial poco tiene que ver con nuestros tiempos así que evidentemente cuando nos estudien a nosotros nos denominarán de forma diferente. Estamos en un momento bisagra, estamos en un momento de mucho cambio, el tema es comprender que esos cambios nos pueden ayudar a seguir construyendo, a seguir también creando territorio donde pisar y poder abrazar a la red, crear amor, construir sobre lo que hay y siempre recordando que la labor es en red. Bueno, gracias, gracias, gracias. Estamos en esta semana saliendo de las Pascuas que como ya sabemos es un momento de transformación y recordemos en este momento especial la frase del Maestro Jesús yo soy la resurrección y la vida. Gracias, gracias, gracias.